Y es porque, como mencionamos durante el inicio del programa, hay un importante, o más bien un alarmante consumo, un incremento de alcohol, pero entre las mujeres, entre las chilenas, el cual se ha incrementado de manera exponencial. Hay un fenómeno que se llama binge drinking. Tenemos en línea a Diana Kuzner para que nos cuente sobre este tema. Directora del tratamiento SIAD. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Karina. Encantada de estar con ustedes. Gracias por decir el llamado de la radio, Diana. ¿Qué significa el binge drinking? A ver, mira, hoy día tenemos en Chile un incremento importante del consumo de alcohol en mujeres, y aproximadamente de un 4,6, un 4,7% de mujeres bebedoras. O sea, hoy estamos alrededor del 15% de las mujeres que son bebedoras de alcohol. El mayor problema al que nos vemos enfrentados hoy día es la rapidez de la ingesta con que las mujeres beben. Y esta rapidez, que de alguna manera, si antes un trago era mantenerlo socialmente, etc., hoy día es el beber rápidamente para tener un efecto. Esto está dado por varios mecanismos, ¿ya? Principalmente las pobres regulaciones que tenemos en general, si hablamos de Sudamérica, malas y pobres regulaciones sobre la forma de beber alcohol, poca educación, ¿ya? Y principalmente el ingreso de la mujer al mundo laboral, al cual no se le ha prestado la atención necesaria. Hay una mujer estresada, una mujer que tiene que cumplir con muchas funciones, que tiene poco tiempo para el ocio. Y hoy día el ocio femenino está dado en una instancia social donde se da este beber rápidamente con las amigas. O sea, la mujer se ha ido equiparando en varios aspectos, entre ellos, en esto, con los hombres también. Yo te diría que estamos superando a los hombres, desgraciadamente. Vaya. Y la mujer no pide ayuda, que es un problema mayor todavía, ¿ya? Los hombres en eso son un poquito más conscientes de lo que le está pasando. Y también tiene que ver, yo diría, con una dificultad, no de reconocimiento social. Tiene que ver con que las mujeres no se hacen cargo que pueden llegar efectivamente a desarrollar un alcoholismo. Y un alcoholismo no es la mujer que está bebiendo todos los días, embriagada y curada todos los días, ¿ya? ¿Cómo medimos un alcoholismo? Un alcoholismo lo medimos específicamente por la disfuncionalidad de una persona. Empieza a perder relaciones con sus hijos, empieza a tener dificultades de pareja, tiene dificultades en el rendimiento laboral. Se mide por la funcionalidad, no por la cantidad que bebe. Porque además del consumo de alcohol, la mujer habitualmente tiene mayor consumo de otro tipo de productos y medicamentos también, que se suman, que los mezclen definitiva también, ¿no, Diana? Bueno, sabemos que Chile tiene un alto consumo de benzodiazepinas en mujeres, ya que es un tranquilizante, por llamarlo de alguna manera, aunque es muy conocido en Chile, el uso del rabotril, del cliracipan. Y el efecto de, de, la mezcla de estos fármacos con el alcohol incrementa la embriaguez. Es más rápido la forma de embriagarse. Porque ambos son un depresor del sistema nervioso. Por tanto, producen un estado de relajación, de sopor y se incrementa la embriaguez. En el entendido que Chile es un país, ¿no es cierto?, altamente consumidor de este tipo de fármacos. Diana, ¿qué crees tú que se motiva también, o se activa esta necesidad y se transforma también en una dependencia? ¿Hay un tema social? ¿Hay un tema de, un nuevo factor también que se adhiere a la mujer hoy, actual? Mira, desde mi experiencia clínica, ¿ya?, desde mi experiencia terapéutica con mujeres abusadoras de alcohol, porque el nombre de la adicción es un nombre del cual es muy discutible, ¿ya? Tiene que ver principalmente por mujeres extremadamente agobiadas, solas, teniendo que presentar un rendimiento tanto familiar, laboral, en el desempeño social. Hay una exigencia y una carga sobre la mujer, que no es que la ponga la sociedad. Yo creo que somos las mismas mujeres que para entrar al mundo competitivo, al mundo competitivo masculino, nos hemos puesto este exceso de demandas. Cuando uno lo mira, ¿ya?, realmente, más que ser social, socialmente no nos están exigiendo a las mujeres. Somos nosotros las que nos ponemos una vara extremadamente alta para tener que rendir como pareja, como mamá, como trabajadora, como dueña de casa. Y no tiene que ver con una exigencia externa, tiene que ver con la percepción individual del rendimiento. Ahora, vamos a datos duros, porque el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol señala que las mujeres están consumiendo diariamente la misma cantidad de tabaco que los hombres. El 2012 al 2014 ha incrementado la ingesta de alcohol, pasando de un 32,5% a un 42,5%, y en el consumo de marihuana se disparó a cifras del 4,4% a un 8,1%. Sí. Yo te diría que, ¿cuál es la gravedad de esto? La gravedad es la baja percepción de riesgo. Si tú hoy día miras publicitariamente, nosotros que pertenecemos al mundo científico, muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar como hoy ustedes me están ofreciendo ese espacio. ¿Quiénes son realmente los que hoy promueven el consumo de marihuana en el mundo político? ¿Y qué saben los políticos realmente de lo que está pasando con los seres humanos consumidores de marihuana? ¿Qué pasa con el alcohol? Yo te digo, ¿dónde está metido el alcohol hoy día como campaña publicitaria? En el deporte. Todo el deporte está con un tema publicitario asociado. Hay una pobre regulación sobre la venta de alcohol. Es deficiente la regulación. Y nos encontramos con que todo esto, ¿no es cierto?, hay una permisividad, inclusive hay una inclusión de que es bueno para la salud, que hay ciertos tipos de alcoholes que son buenos para la salud. Entonces Chile es el primer bebedor de Sudamérica de cerveza, vino y champaña. Y eso se debe estrictamente, ¿no es cierto?, a beneficios publicitarios. Pero el mundo científico es muy pocas veces llamado a hablar. Muy pocas veces nos llaman a decir, cuéntenos cuál es la realidad. Por ejemplo, nosotros hoy, y te lo cuento así a grandes rasgos, nunca habíamos recibido tal cantidad de niños, de adolescentes, que tienen aproximadamente entre 20 y 25 años pidiendo ayuda por marihuana. Nunca. Es la primera vez que empezamos a recibir esta cantidad de solicitud de tratamiento. Entonces algo está pasando. No son chicos obligados por la familia. Son ellos que sienten que se están perdiendo. Además que hoy día se discute el tema de la legalización del consumo de marihuana, pero no se ha tocado el tema del consumo de alcohol, ¿po? No, pero es que mira tú lo que ha venido pasando con el alcohol y el tabaco. Dos drogas que en algún minuto, y siguen siendo lícitas, pero que por los perjuicios a la salud y por los daños sociales, se han puesto tolerancia cero. Pasaron 25 años para que llegáramos a la tolerancia cero. ¿Qué significa la marihuana en 25 años más? ¿Por qué tenemos que esperar que haya deterioro en la población? Para establecer una regulación. Eso a nosotros nos alerta, nos preocupa muchísimo. Porque en 25 años murió mucha gente de cáncer por el tabaco, hubo mucha muerte por alcohol, mucho daño, porque las mujeres tenemos riesgo de cáncer con el alcohol. Y tenemos que llegar a ese extremo. ¿Por qué no escuchar al mundo científico? ¿Por qué llevarlo al mundo político? Ahora, ¿el hecho de que la mujer sea madre o pueda engendrar hijos, ¿esto no disminuye el hecho del consumo de alcohol y droga? No. Desgraciadamente, la maternidad, que uno podría pensarla, y te voy a hablar desde mi experiencia, desde mi línea psicoterapéutica, deja de ser un instinto. La mujer ha perdido el instinto maternal. Y la maternidad es una elección. ¿En ese sentido? Sí, perdón. Sí, no, diga mal la idea. En esta elección, te fijas, muchas veces las mujeres, cuando están alcoholizadas, el instinto no funciona. Diana, es más fuerte. La sensación, que es lo que nosotros llamamos el efecto interpretado psicológicamente, es más fuerte que el instinto maternal. Diana, ¿y cómo se pasa, en ese sentido, a diferencia del hombre, cuál de los dos géneros ha resultado, dentro de tu experiencia, más complejo el tema de la rehabilitación, es más difícil en una mujer? Yo te diría que hoy día, ya en nuestro centro, hay tanto hombres como mujeres, y te diría que la respuesta no va por el género. La respuesta va más bien por el tipo de intervención y lo que uno busca, ya en un paciente, que no es enseñarle lo malo que es el alcohol, ni lavarle la cabeza, sino que efectivamente es que entienda por qué llegó a tener un alcoholismo. ¿Qué es lo que le pasó en la vida? Entonces, no es que sea mejor mujer o mejor hombre en respuesta al tratamiento. Piden más ayuda a los hombres. Proporcionalmente siempre tenemos más hombres en tratamiento que mujeres. Pero hoy día hay una apertura un poquito mayor a mujeres que están solicitando ayuda. Pero no hay resistencia ni mayor en uno, ni mayor en el otro. Perfecto. Diana, queremos agradecerte por recibir el llamado a la radio y conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes, Karina, Mauricio. Un buen día bajo esta lluvia que no nos perjudique más. Por supuesto. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Diana Kuzner, directora de tratamiento SIAT, conversando con el Expreso Bio Bio en este día viernes.